Hoy vamos a hacer tortitas de avena y plátano un poquito más gorditas Muy buenas, probando nuevos ángulos en la cocina Bueno, aquí tenemos la mezcla para hacer las tortitas Vamos a necesitar 175 gramos de avena en copos Un plátano maduro, un vaso de leche, una cucharada de postre de levadura, un huevo y una pizca de canela Lo mezclamos todo y lo ponemos en la batidora Bueno, tenemos la mezcla hecha, así que ponemos la sartén al fuego, un poquito de aceite Y cuando esté bien calentita, echaremos más o menos como si fuese una cucharada grande, generosa La dejaremos unos minutitos, la moveremos para comprobar que está suelta Y una vez que esté suelta, le daremos la vuelta Ahí la tenemos, perfecta ¡Gracias! 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 Bueno, y ya vamos a terminar las tortitas Ya tengo el desayuno de dos días de esta semana Además lo dejas preparado, metido en un tupper, no le pasa nada Y están tan ricas por la mañana Espero que os haya gustado Y nada, que las disfrutéis y os animáis a hacerlas ¡Un besito!